Cansado de tener que oler los pedos de todo el mundo, de tu hermana, de tu primo e incluso de tu mascota, estás harto de aguantar la peste y no puedes más. Hola, soy Willy Mace, le presentamos el Atrapapedos 2000, tecnología de acción rápida para eliminar olores apestosos. Atrapapedos 2000, un artefacto de succión y retención de aire que te servirá para atrapar cualquier tipo de olor y conservarlo durante el tiempo que quieras. Monta tu propia herramienta para atrapar olores. Infalible. Aprende paso a paso cómo hacer nuestro Atrapapedos 2000. Captura la esencia de tus amigos y guárdala para usarla más tarde. Lleva a cabo las bromas nocturnas más divertidas. Atrapapedos 2000, una herramienta indispensable para capturar aromas, pestes o cualquier cosa en estado gaseoso. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Y estos son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Dos tapones, anillo de plástico, pote de plástico duro, cámara de bici, globos, goma elástica, tapa de plástico, pulsador, dos desatascadores, embudo, pegamento instantáneo, pegamento de dos componentes, pistola de silicona, regla, tijeras, lápiz, lija, cúter y compás. Para empezar, abrimos el bote y nos quedamos con la tapa. A esta le situamos el anillo de plástico encima lo más centrado posible. Después, sujetando bien, marcamos con el lápiz por el interior. Una vez lo tenemos, retiramos y con el cúter cortamos también por el interior de la línea. Con esto hecho, colocamos de nuevo la pieza encima, esta vez para pegarla. Y lo haremos con silicona de esta manera. Este es el resultado. Ya lo tenemos listo para poner el embudo. Lo situamos lo más centrado posible y aplicamos silicona por la unión donde se indica. Cuando haya pegado, se nos tiene que quedar así. Ahora lo colocamos donde va a ir y probamos que todo encaje bien. El cierre del bote tiene que ser lo más hermético posible. Continuamos haciendo una válvula antirretorno. Para esto, cogemos un tapón y haciéndole una cruz con la regla, hallamos el centro. Una vez lo tenemos, medimos un centímetro y medio con el compás. Seguidamente lo ponemos bien centrado y marcamos. Con el cúter, cortamos por las marcas. Quedándonos así. Lijamos un poco por el interior para quitarle cualquier resto que haya quedado del corte. Ahora cogemos el otro tapón y por la parte del interior vamos a cortar por donde se indica. De esta manera ya tendremos la tapa que abre y cierra nuestra válvula. De los dos tapones que cortamos, vamos a seleccionar el primero, que es el que tiene el agujero más pequeño. Le damos la vuelta y con el trozo que nos quedó del segundo tapón, comprobamos que entra sin rozar en los lados. Tiene que quedar con un poco de holgura. Ahora, a la pieza que entra le vamos a poner una capa de goma para que haga un cierre más hermético. La ponemos encima de la cámara y con unas tijeras cortamos por alrededor. Después aplicamos pegamento y pegamos. Ya lo tenemos listo para ponerlo. La parte de la goma tiene que quedar entre medio. De esta manera hará un buen cierre. Con el trozo del otro tapón vamos a recortar una pieza rectangular que servirá de unión. Con este tamaño será suficiente. Ahora lo colocamos sobre la tapa por el interior y pegado a un lado. Después con silicona aplicamos entre medio de la pieza y en la parte que toca con el tapón. Ya tenemos terminado el mecanismo, pero para asegurarnos un mejor funcionamiento a la larga, le vamos a poner un trozo de gomita elástica de refuerzo. Con un par de puntos de silicona en cada lado será suficiente. Y ahora sí, tenemos terminada la válvula. Por lo tanto le aplicamos silicona por todo el borde y la ponemos dentro del embudo. Cuando ya esté fijada, le aplicamos un poco más por alrededor para reforzar y tapar cualquier fuga de aire que pueda haber. Después probamos que funcione. Aspirando por la boquilla del embudo debe abrir y soplando debe de cerrar. Ya tenemos casi terminada la pieza, que irá en el bote de esta manera. Seguimos con la otra parte del bote. En esta ocasión vamos a cortarle con el cúter por el culo. Quedándonos así. Lo siguiente será modificar uno de los desatascadores. Empezamos desenroscando el palo. Después cortamos por encima del primer pliegue. Y al quitarlo se nos queda con forma de tubo. Ahora la misma pieza le cortamos con el cúter por donde se indica. También cogemos el otro desatascador y le cortamos la primera pestaña. Dejando así listas las gomas para pegarlas más adelante. Seguimos con la tapa de plástico. A esta le cortaremos la parte plana, dejando el anillo exterior que nos servirá para darle más fuerza al bote. E irá colocada de esta manera. Una vez probado, ponemos silicona por el interior para seguidamente pegarla. Con esto hecho, ya lo tenemos preparado para pegar las siguientes partes. Y lo haremos con el pegamento de dos componentes. Este tipo de pegamento actúa al juntarlos entre sí. Ponemos la misma cantidad de cada uno y lo mezclamos hasta conseguir un color uniforme. Con esto listo, empezamos a pegar. La primera pieza será el follo que cortamos por dos partes. Y lo colocaremos de esta manera, metiendo la pestaña más pequeña por dentro. Ahora ponemos el pegamento por esta misma pestaña. Y con cuidado de no untar mucho, lo metemos. Después de 10 minutos quedará muy bien pegado. La siguiente pieza la pegaremos de la misma manera. Pero esta vez, le pondremos el pegamento por dentro, en el primer pliegue de la pieza que queda por fuera. Luego simplemente lo encajamos con la otra y esperamos a que pegue. Si queda alguna mancha de pegamento por fuera, la quitaremos con un trapo húmedo antes de que seque. Ya tenemos el follo fijado. Ponemos la tapa y hacemos una pequeña prueba de estanqueidad. Al hacer esto, debería coger presión de aire el bote, ya que el aire entra pero no sale. Pasamos a modificar el mango y para eso lo cortamos por donde indicamos. Quedándonos de esta manera. En este paso también utilizaremos el mango del otro desatascador, al que le cortaremos el trozo del final para ponerlo en la otra pieza. Esta pieza no es necesario pegarla si encaja bien. Y así se nos queda. Para terminar el mango, le hacemos un agujero centrado del tamaño del diámetro del trozo que vamos a unir. Acto seguido, lo introducimos. Intentaremos que quede ajustado para que tenga mayor firmeza. Aunque igualmente le pondremos silicona por todo alrededor, ya que habrá que hacer fuerza tirando y empujando para inflar los globos. Y este es el resultado hasta ahora con todo fijado. Comprobamos que ha quedado fuerte moviendo desde el mango de esta manera. Como vemos, queda bastante fuerte. Antes de seguir, vamos a cortar un poco la punta del embudo para que quede más recto. Y ya solo nos queda una pieza más que poner para completar nuestro atrapapedos 2000, que será otra válvula de antirretorno que obtendremos de aquí. Cortando por donde indicamos, podremos sacar el muelle. Una vez lo tenemos, con los alicates de corte, lo vamos modificando de esta manera. En la misma pieza, encontramos una pequeña bola que hace de cierre. Esta tiene que quedar dentro. Con el muelle marcamos por donde va a ir y ayudándonos de los alicates, empujamos hasta atravesarlo. Hecho esto, doblamos un poco las partes sobrantes y cortamos el muelle. La bola tiene que quedar dentro y un poco suelta. También cortamos las partes que nos sobran dejando así solo lo necesario. Ya la tenemos lista. Y la vamos a poner aquí. Con la punta de la pistola de silicona, podemos hacer el agujero. Simplemente la ponemos en el sitio y presionamos ligeramente. Al estar caliente, derretirá el plástico y nos resultará muy fácil de hacer. Una vez que tenemos el tamaño adecuado, le ponemos la válvula. Y le aplicamos silicona a la unión. También taparemos los agujeros por donde pasa el alambre. Quedándonos así. Ya lo tenemos terminado a falta de un retoque. Destapamos y volvemos a cortar un poco de la punta del embudo. Para que así, al inflar el globo, no nos quede muy adentro. Y este es el resultado. Ahora ya solo nos queda probar que funcione. Para eso, le ponemos un globo en la punta de esta manera. Una vez lo tenemos cogido, cerramos bien la tapa y lo probamos. Empujamos para sacar el aire del bote y tiramos para recoger e inflar con la esencia del globo. Después simplemente abrimos la tapa, lo sacamos todo y ya podremos recoger nuestro tan preciado trofeo. Y ahora sí, aquí tenemos terminado el... Atrapa P2-2000 Un artefacto de succión y retención de aire que te servirá para atrapar cualquier tipo de dolor y conservarlo durante el tiempo que quieras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo. La pregunta oculta En uno de los fotogramas de este vídeo hay escondida una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en los comentarios poniendo R2 puntos y la respuesta que creas que es la correcta. A continuación desvelamos la pregunta oculta del programa anterior que se encuentra escondida en el minuto... 22 con 34. Y es... ¿Con qué nombre hemos bautizado a nuestra máquina de peluches? Y el primer comentario en dar con la respuesta correcta fue el de... Carlitos de Bigloss. Un saludo y gracias por participar. Y ahora os dejamos con algunos de los comentarios que nos parecieron más originales. Muchos habéis pedido que vuelva. Pues... Con todos ustedes, la araña cuenta chistes. Oh, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los suscriptores. Con sus likes y sus comentarios me reanmitieron. Gracias, gracias. Les estoy muy agradecido. Yo, mi mujer y mis 700 hijos. Bueno, les voy a contar unos chistes que me contaron los suscriptores de YouTube. El primer chiste me lo contó mi amigo Tomás Cerqueira. Y dice... ¿Qué es más rápido que un cani con una TV robada? ¿Su hermano con el DVD? Claro, Tomás. Y el DVD pesa menos, hombre. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Lucas Bowen. Y dice... Miguel de Cervantes es el mejor escritor que jamás he leído. Dice... ¿Y cuál de sus relatos es tu favorito? Dice... ¿No oíste que jamás he leído? Lucas, este también es el mejor chiste que jamás he leído. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Drafagador. 95. Y dice así... 911, dígame. Y mi esposa estaba cocinando y se cayó. Ay, ¿cuál es la emergencia? Aquí ahora quito el arroz para que no se pegue. Bueno, la esposa puede esperar un poco, pero el arroz no. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Carlos Espejo. Y dice... ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esas hojas son tuyas o son impresiones mías? Bueno, Carlos, este chiste está regular solo. ¿O esa es mi impresión? El siguiente chiste me lo contó mi amigo Gaspar Game. Y dice... Nivel de inglés, alto. Traduzca fiesta. Hice party. Dice, úselo en una oración. Dice, ayer me partí la cabeza en la bicicleta. Largo de aquí. Parece que no consiguió el trabajo. No lo entiendo. Tenía un inglés muy bueno. El último chiste me lo contó mi amigo Peligro de Muerte. Con este nombre veremos a ver cómo es el chiste. Un Playmobil entra en un bar y le dice al camarero... ¿Qué quiere? Y dice, me da igual porque me lo voy a echar por encima. Por eso es que nunca vi un Playmobil borracho, ¿no? Peligro, tu chiste está de muerte. Y ya no me quedan más chistes. Si quieren que cuente los suyos, déjenlo en los comentarios. Con la palabra chiste, dos puntos y su chiste. Gracias, gracias. Pero todavía no se vayan. Una de las condiciones para conservar mi trabajo era esta. Mis jefes se presentaron a los premios Blogger. Y necesitan tu ayuda para ganar. Así que atentos a lo que viene ahora. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias, gracias, gracias. Atención, suscriptores. Nos hemos presentado a los premios Blogger. Esta es la primera iniciativa de habla hispana que pretende reconocer a los mejores bloggers de la red. Si te gusta Te digo como se hace y quieres votar por nosotros, solo tienes que hacer clic en el enlace que hemos dejado en la descripción y accederás directamente a la página para votar. Entra y deja tu voto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.